¿Cómo puedo encontrar a mi profesor y a mis compañeros? En la barra de menú, selecciona la opción Participantes dando un clic. Se abrirá una ventana que contiene los siguientes elementos. El nombre del grupo al que perteneces o el nombre del curso cuando no existan grupos. Estarás ubicado en la pestaña Participantes. La lista desplegable Mis Cursos indica con iniciales los cursos en los que estás inscrito y desde ella puedes cambiar al curso que selecciones. Grupos. De acuerdo a la configuración de cada asignatura, podrás visualizar, si así lo deseas, los demás grupos de tu curso o todos los participantes. Si no cuentas con permiso para visualizar los demás grupos, solo aparecerá el grupo al que perteneces. Mostrar usuarios que han estado inactivos durante Más D. Nos permite buscar usuarios que no han ingresado en diferentes rangos de tiempo. Para buscarlos, solo tienes que seleccionar uno de los rangos. Lista de usuarios. Te permite visualizar la lista de usuarios con las opciones Más detalle y Menos detalle. Rol actual. Podrás seleccionar el rol del usuario que buscas. Puede ser tu asesor o tus compañeros estudiantes. Número de participantes en el curso. La información de este campo cambiará de acuerdo a las modificaciones que hayas realizado en los campos anteriores. Nombre y apellido. Te permitirá buscar usuarios cuyo nombre o apellido inician con la letra seleccionada. Por ejemplo, da clic en la letra Y y se despliega una lista con los usuarios cuyo nombre inicie con la letra seleccionada. Puedes realizar búsquedas combinando todos los campos para hacer más efectiva la localización de algún usuario. Por ejemplo, podrás buscar en el grupo A los asesores cuyo nombre inicien con J. O, en todos los participantes, los alumnos cuyo apellido inicien con E. Y podrás seleccionar si quieres ver Más detalle o Menos detalle. Experimenta combinando los campos que necesites para encontrar al usuario que buscas. Y de esta forma podrás estar siempre en contacto con tus compañeros y tu asesor. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.